Música Se realizó el acto de entrega de certificados a titulares y docentes capacitadores del programa Hacemos Futuro. A través de esta ceremonia se celebró la finalización de los cursos que fueron dictados desde la UNCE. Este proyecto se enmarcó en un convenio firmado con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación que implementó el dictado de capacitaciones en cuatro provincias, Santiago del Estero, Catamarca, Salta y Tucumán. Fruto de este programa, 8.700 titulares trabajaron en 14 cursos sobre economía social y oficios como refrigeración, peluquería, armado de muebles de melamina, entre otros. Estudiantes del Instituto Nuestra Señora de Lourdes de la Banda resultaron ganadores del concurso intercolegial sobre la figura de Monseñor Gerardo Sueldo en la categoría literaria. La entrega de premios se realizó durante el acto de cierre del ciclo lectivo de ese establecimiento educativo y participaron el secretario de Extensión Universitaria de la UNCE, licenciado Sergio Zamora y el doctor Gustavo Calleras como miembro de la Comisión de Homenaje a Monseñor Sueldo. Los premios consistieron en tablets para los estudiantes ganadores, Jorge Bustos y Facundo Fassi y se obsequió a la directora del instituto un cuadro de la imagen de Monseñor Sueldo y un poema que leyó frente a toda la comunidad educativa. La comunidad académica realizó un acto de homenaje en el marco de los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos al cumplirse los 15 años de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UNCE y a 35 años del regreso a la democracia. El acto tuvo lugar en la Facultad de Humanidades con la presencia de autoridades del rectorado, facultades y del Poder Judicial de la provincia. La licenciada Gladys Lois participó como oradora y brindó unas palabras sobre la historia de la cátedra. El decano Marcelino Ledesma hizo referencia a los 15 años de este espacio de formación para la defensa de derechos y su historia previa de lucha en la formación de la misma. Finalmente, el rector Héctor Paz reflexionó en torno a los acontecimientos que coinciden con la fecha y sobre las personas que impulsaron la creación y el trabajo de esta cátedra, el doctor Raúl Dargols y el ingeniero Carlos López. Luego se hizo el anuncio de la creación del área de derechos humanos que designa como directora a la licenciada Gladys Lois y como codirectora a la ingeniera Rocío Carreras. Por la celebración del Día del Trabajador Social, el día 10 de diciembre, las autoridades de la carrera perteneciente a la Facultad de Humanidades realizaron un acto de reconocimiento a egresadas destacadas. Se trata de las primeras egresadas del ciclo de licenciatura en servicio social, como se llamaba en esa época, de la Universidad Nacional. Así que ha sido muy importante, muy emotivo para nosotros volver a encontrar gente que hizo historia, digamos. Nosotros somos una carrera joven ahora, pero arrastramos una historia de más de 35 años aquí en la UNICE. El trabajo social se siente en una encrucijada. Como dijimos, su base son los derechos humanos. Y de hecho, en la actualidad, el contexto vinculado al acceso a los derechos por parte de las poblaciones, especialmente las poblaciones vulneradas, está dificultoso. De modo tal que nuestro desafío como disciplina y como profesión es prepararnos para esto, luchar férreamente para que esos derechos no se pierdan y se sigan cumpliendo. Y desde el lado de la formación académica, nosotros nos toca precisamente eso, preparar a los estudiantes para estos nuevos tiempos, para estos nuevos desafíos que implican distintos momentos sociopolíticos y económicos en un país que permanentemente nos da cosas para analizar y para intervenir. ¡Gracias!